Bueno, Luis Carlos Borges, otro año de presencia en esta fiesta nacional del chamamé. Una vez más, feliz, tranquilo, porque amamos este ambiente chamamécero. Yo desde muy vibe, ya te conté algunas veces, estoy metido en el chamamé, con la música desde siempre, con la familia. Y toda vez que vengo a Corrientes, en este festival, en esta fiesta del chamamé, me pongo un poquito renovado, con la relación artística que hago, de amistad y de renovación musicales también. Y por ahí hago nuevos amigos y traigo mi trabajo. Bueno, no hay artista brasileño que venga a la fiesta que no lo nombre como uno de los precursores, uno de los adelantados, por decirlo de alguna manera, de esta integración, que hoy ya es una realidad. Y ya ni siquiera se debe llamar integración, porque somos todos parte de una misma comunión o religión que se llama chamamé. Sí, señor. Yo te diría que no soy tan importante si no soy corajoso, ¿viste? Porque he decidido en mi vida seguir la música chamamécero. Y desde siempre, corría atrás de eso. Estuve buscando siempre, vengo a Corrientes, voy a Misiones, paso por Entre Ríos, me encuentro con los amigos en la capital federal, pero siempre atrás del chamamécero, cada vez buscando todas las formas, las maneras posibles, las nuevas, las más antiguas en su origen para estar cerca de ese ritmo tan importante y tan grande. Para mí es la música del nuevo momento de la música del mundo. Antes yo amaba chamamé para mí, para tocar para mí. Hoy yo lo veo y lo estoy proyectando, digamos, de esa manera. Yo veo en el chamamé una salida para la música mundial, porque no está mal explotado todavía. Y por eso tenemos que guardar, para que no explote mal, que no ande explorando el chamamé de una forma mal conducida, digamos. Tenemos que cuidar mucho eso. Y así puede ser la música verdadera del nuevo momento del mundo. Bueno, ¿cómo viene este año para Luis Carlos Borges con los proyectos, objetivos de este 2013? Bueno, yo terminé un 2012 muy interesante, porque cumplí 50 años de música. Mi cumpleaños de 50 fue el día 10 de octubre. Hicimos una fiestita más al final del mes, que fue el 26 de octubre del teatro, el gran teatro San Pedro de Porto Alegre. Grabamos un DVD que todavía no salió. Y viste que estoy con dos cámaras acá, que estoy haciendo todos los días, voy a subir en Paso de la Patria. Haciendo con Ramón Agalarza, con Cholo Aguirre, con Lucio Janel, en el foro con Chango Espacio. Y con un montón de amigos poniendo un poco más de relleno, digamos, en esa película, que es casi ya una película que estamos haciendo. De mi vida musical y de mi vida personal. Luis, muchísimas gracias por atendernos como siempre. No, gracias a usted como siempre, abriendo espacios para que podamos decir algo a toda esa gente tan querida del gobierno. Muchas gracias.